Me gustas cuando calas porque estás como ellos antes, y mi oís desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los hoyos se te jumbirían volado, y parece que un beso te cierra la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma y merges de las costas, llena de la alma mía, mariposa de sueño, te pase que mi alma, y te pases en la palabra melancolía. Me gustas cuando calas y estás como distante, y estás como que oso me reposo en orillo. Y me oyes, te has lees, y mi voz no te alcanza. Déjame que me cale con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Calo como una lampada, simple como un anillo. Eres como noche, calada y castellada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando calas porque estás como ellos antes, distante y doloroso como si hubieras muerto. Una palabra, entonces unos narices bastan, y estoy alegre de que no soy cierto.